Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Esperando a ardiente invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi mister robot, mi mister robot Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias y mi nombre, tu marantial? ¿Por dónde van a...? ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás esperando a ardiente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera ¡Dónde estarás, dónde estarás! ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? ¿Dónde estarás, cariño mío, pelando al viento, invierno, frío? ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Te busco y no te encuentro, solo, solito y yo me siento ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Noche tras noche, soñando hoy contigo ¿Dónde estarás, cómo dice mi gente? ¡Chimpón! ¡Que llegó! ¡Chimpón! ¡Que llegó! ¡Chimpón! ¡Que nos sapea a traer y yo! ¡Y huele otra vez! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mister Robot! ¡Mister Robot! ¡Mister Robot! ¡América, mi inglés! ¡Ayer! ¡Gracias, América, mi inglés! ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Todos los días son tristes, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Ven pronto, ven, nube perdida, ven pronto, ven, mi preferida ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Siento un vacío en el alma, y un dolor de mi corazón ¡Y sigo esperando, mami! ¡Eh, eh! ¡Cobre! ¡Mister Robot! ¡Mister Robot! ¡Mister Robot!